El primer fin de semana del operativo de Semana Santa 2021 se reportó sin accidentes que lamentar y sin aglomeraciones en las playas, ríos, arroyos, balnearios y centros recreativos. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, mediante recorridos y puntos de control, estuvieron revisando que se cumplieran con las recomendaciones del Comité Estatal de Salud para evitar la propagación de los contagios de COVID-19. Juan Francisco Vega Mesa, director estatal de Protección Civil, explicó que a través de las redes sociales oficiales de las instituciones de PCI y Seguridad Pública, estarán informando a partir del jueves santo y todo el fin de semana en tiempo real sobre los aforos de las playas y centros recreativos, para que los visitantes tomen la precaución de revisar el destino de su elección y que estén pendientes de que no haya llegado el 50% de su capacidad, porque dijo ya no será posible que ingresen. Donde vamos a estar informando a la ciudadanía a través de las redes sociales diversas, tanto las de Protección Civil, de los ayuntamientos, Secretaría de Turismo, Secretaría de Seguridad Pública y a través de los medios de comunicación, cómo va el flujo de personas a las playas hasta el momento de que se saturen, queden cerradas y podamos nosotros informar a tiempo, para evitar una circunstancia ahí primeramente posiblemente vial y luego una posible aglomeración en algunos puntos. En el operativo de Semana Santa 2021 participan más de 10.000 elementos de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva, Protección Civil Estatal y Municipal, así como cuerpos de auxilio y rescate para el resguardo de los 177 puntos de recreo con los que se cuentan en los 18 municipios de Sinaloa, informado para Meganoticias Héctor Gil.